¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a grabar un video que ni siquiera sé si va a ver la luz del día porque este Benrama, pues puede que no sea una carta de un perfil súper elevado pero sí me parece una carta interesante porque es muy muy barato y tiene sus cositas, además de que es de la Premier League. Vamos a ver si vale la pena por el precio bajo que tiene, creo que 70 mil monedas. ¿Qué nos ofrece este Benrama? Tenemos 1.72 de estatura. La presencia física que promete muchísimo en la movilidad de este jugador. Worker elevado en ofensivo, perdón, medio en defensivo con doble 4 estrellas. Posición de extremo izquierdo, posición de MCO, que es algo que me gusta mucho con este Benrama. Y hablando de los stats, ¿qué nos ofrece este jugador? Regate espectacular, chicos. Movilidad espectacular, control de balón, regates espectaculares. Reacciones con postura muy decentes. De hecho, está muy en el perfil de Harvey Elliot. ¿Se llama Harvey Elliot? Sí, sí, sí. Es un jugador que tiene el tipo cuerpo promedio, que ahí puede afectar un poquito. 89 en posicionamiento ofensivo que me gusta mucho. Tiros largos top, buena potencia. Tiro buenos remates. Hay que ponerlos a prueba porque no son óptimos para un MCO. Para un extremo creo que está bien. 90 en visión y pase corto que me gusta mucho. Buena curva, pase largo. Me para este Benrama. Defensivos malardos, estamina decente, nada especial. Y hablando de los rasgos, con estilo, tiro largo, tiro con parte externa y regateador técnico. Pero bueno gente, sin nada más que decir, vamos a ver si este Benrama Food Fantasy de 89 puede llegar a ser un MCO o extremo con un buen calidad de precio en la Premier League y sobre todo si vale la pena comprar al jugador. Y bueno gente, ¿qué opino de este Benrama Food Fantasy de 89? Carta que tiene detalles negativos, definitivamente. Carta que en este momento en ciertas plantillas veo un poco difícil de tomar en cuenta. Pero carta que de igual manera disfruté mucho. Me parece un jugador muy completo de la Premier League. Un jugador que tiene una muy muy buena base. Y que necesita un par de mejoras chicos. Para poder tener un buen de argumentos. Para poder ser utilizado en plantillas de la Premier League. De MCO, de extremo, por cualquier banda. Porque repito, es una carta muy muy completa. Primero voy con lo que me gusta mucho de este Benrama chicos. El tiro largo que tiene este jugador es espectacular hermanos. Es muy 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 asqueroso el tiro largo que tiene. Ya sea con la parte externa, ya sea con la parte interna colocada. Es brutal chicos en el tiro largo este Benrama. El posicionamiento ofensivo me parece muy bueno chicos. Es un extremo o incluso como MCO me imagino un poco de lo mismo. Que se va a ofrecer constantemente. Como una opción de pase en zona final. O sea, es muy fácil encontrarlo dentro del área. Desafortunadamente el remate, si bien no es malo, malo, malo. Es un poquito irregular. Creo que es un área de oportunidad con este Benrama. No es malo en definición, pero si es un poco irregular. Pero en tiro largo o en tiro para un extremo MCO. Va a meter muchos goles este Benrama. Y va a aprovechar muy bien el posicionamiento. La distribución también parece excelente chicos. No es una distribución que yo me animaría a decir que es top. Pero está muy cerca de serlo. Es un jugador que desde la banda tiene muchísima capacidad para asistir. El regate también me parece muy muy bueno con este Benrama. Ojo, creo que el tipo de cuerpo promedio que tiene sí se le nota. Por ejemplo, lo probé con Harvey Elliot y es una carta que tiene mejores stats de regate que Elliot. Pero me pareció claramente superior a Elliot que este Benrama en regate. No es malo, es muy bueno. Podría ser top, sí. Pero no es lo más top necesariamente en la Premier League. ¿Qué otra cosa me gusta mucho con este Benrama? Ahí sí que beneficia un poco el tipo de cuerpo promedio. Físicamente lo hace muy decente. O sea, de repente como extremo te va a aguantar bien el balón en situaciones de cuerpo a cuerpo. Y para mí, junto a ser una carta muy completa, la mayor pro que veo con este Benrama. Tema calidad-precio. El precio es muy bajo para una carta tan completa. Y principalmente el tema del potencial chicos. El potencial de este Benrama me parece muy, muy, muy interesante. Porque como ya dije en varias ocasiones, con más uno o más dos te queda bastante ricolino. Cosas que podrían ser mejores con este Benrama. Ya mencioné el tema de la definición. Podría ser más regular. No es mala, pero podría ser más constante. El ritmo chicos. Lo probé con Cazador. Que lo lleva a un punto muy interesante en stats. Y definitivamente me lo alcanzaban a este Benrama. Es un punto que podría mejorar con esta carta. Es un punto donde podría ser mejor. Podría marcar más diferencias en carrera larga. Y si bien tiene el tipo cuerpo promedio que se le nota muy, muy bien. Podría ser un poquito más fuerte. En caso de recibir mejoras. Vale la pena contemplarlo en este momento. Yo creo que en este momento hay mejores cartas. Yo si tengo muchas de estas mejores cartas. No lo contemplaría mucho. Pero si lo tiene sin transferir. O sea, para ir y arrancar en el juego. Por 70k es una muy buena carta. Y sobre todo es una carta que tiene mucho potencial. Tiene una base muy completa. Tiene poco en todo. Está muy bien trabajado en muchas cosas. Pero si. Si tienes una plantilla que aspira a lo top. No lo contemplaría mucho. Nada más que ojo. O sea, por el presupuesto. Y con el potencial que tiene. Quién sabe en unas 3, 4 semanitas. Cómo pueda quedar este Benrama. Una carta que sin recomendar mucho. O sin recomendar a. Digamos a mercado en general. O sea, no lo recomiendo para todos. La verdad es que lo disfruté bastante. Y bueno gente. Conclusiones finales. De este Benrama Food Fantasy de 89. Chicos, me parece una carta muy, muy completa de la Premier League. Me parece un jugador que tiene un muy buen rendimiento. Tiene muchas cositas. Cositas para el futuro. O incluso en este momento. Tiene muchas cositas este Benrama. También tendrá sus detalles negativos. Ya lo dije varias veces. Pero por si no escucharon bien. Es una carta que yo. Ahorita, ahorita, ahorita. Veo un poco difícil de contemplar. Para muchas plantillas. Porque por ejemplo. Un Gordon. Me parece mejor. Me parece más completo que este. No lo más completo. Pero tiene más ritmo. Podría ser un poquito más meta que este Benrama. Pero una mejora para este Benrama. Y perfectamente puede ser mejor que Gordon. El precio tampoco es nada malo. Pero sí. Es para gente que va empezando el juego. Creo que es para gente que no tiene muchas monedas. O es para gente que no tiene un equipo top. Y que le salió intransferible. Lo vas a disfrutar. Malo. No es. Y mucho ojo en el futuro. En este momento le pongo un rendimiento de 88. No llega a lo top. Está. Lo bueno es que la base es buena. Entonces con una o dos mejoras. Puede ser top sin ningún problema. Y en el calidad precio le pongo un 87. Repito. Es difícil contemplarlo. Cuando un Gordon que es gratis es mejor. Pero 70k no está nada mal. Sobre todo siendo una carta live. Lo meto en la tier list. Lo disfrute más que Sterling. Puede que lo disfrute más que un Lomber. Son diferentes. No lo disfrute más que un Saka. No lo disfrute más que un Gordon. Mucho menos que un Elliot. Que es un extremo que otra vez lo usé hoy. Y me gusta muchísimo Gordon. Es bastante, bastante bueno. Pero sí tiene cosas muy positivas. Como ya dije en varias ocasiones. Hablando de los apartados individuales chicos. Como pueden ver es una carta muy completa. No hay ningún punto en el que parezca flojo. Incluso en el lado físico. Donde su face stat es el más bajo. Lo hace bastante decente por el tipo cuerpo promedio. Desafortunadamente el tipo cuerpo promedio. En mi opinión le pega un poquito en el regate. No es tronco ni mucho menos. Pero no es de lo mejor en regate. Tampoco tiene las skills. Pero es un excelente regate. Es un regate que puede ser top sin problemas. El ritmo es excelente. En mi opinión. Es lo que más me decepcionó de la carta. Si es que buscar algo que me decepcione. Porque con el estilo de química de cazador. No fue un jugador que me quemara la banda tanto. Si me lo alcanzaban. Pero el potencial está ahí. En el tiro le pongo un 87. Porque el tiro largo me parece espectacular. Y dentro del área también te responde muy bien. Aunque de repente te falla. Creo que es de los temas a mejorar. Un poco la definición y compostura. Para que pueda dar ese salto a un posible 90. Y en la distribución le pongo un 88. No es top necesariamente. Pero está muy cerca de hacerlo. Es una muy 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 buena distribución. Para un extremo o un MCO. La mejor manera de describir a este Ben Rama. Food Fantasy D89. Me parece muy sencilla chicos. Es una carta que en este momento. Puede que no tenga mucha cabida. Porque estamos en una etapa del juego un poco avanzada. Y ya haya cartas mejores que mucha gente pueda tener. Pero si vas empezando el juego. O lo tienes intranserible. Y no tienes nada mejor. Yo le daría la oportunidad. Es una carta muy disfrutable. Y lo más importante con este Ben Rama. No es en el día de hoy. En mi opinión. En un futuro. Si recibe las mejoras adecuadas. Puede ser una carta completísima de la Premier League. Si les gustó. Estén bien. Darle like. Y sobre todo suscribirse al canal. Activa la campanita. Para que no se pierda ningún video que suba en este canal. Gente. Videos que se vengan próximamente. Por ahí grabé la review de Fabián Ruiz. Con esos videos. Activen las campanitas. Para que no se los pierdan. Y también les recuerdo que hay directos en Twitch. A la hora de contenido. Para que se den vuelta. Y no se pierdan el contenido diario. De FIFA 23. Por el video. Eso sería todo. Y nos vemos en el próximo video.